Bienvenidos estudiantes a este video tutorial instructivo para el acceso al Placement Test 2014 del Área de Lingüismo, Centro de Comercio y Servicios. Para ingresar a la prueba, lo primero que deben hacer es ingresar a www.cenasofiaplus.edu.co y dar clic en el botón Ingresar. Una vez hayan dado clic, aparecerá un icono donde deben escribir el tipo de documento, el número de documento y su contraseña. Nuevamente le darán Ingresar. Si su contraseña es correcta, deberán ingresar a un pantallazo donde deben dar clic en Aspirante o Aprendiz. Aquí ustedes podrán identificar todos sus datos y darse cuenta de que estén bien y estén actualizados. Una vez le den Aprendiz, como pueden observar, le tienen que dar clic en el link LMS, nuevamente les va a salir LMS y finalmente Consultar Fichas de Caracterización. En el momento que le den clic a este link Consultar Fichas de Caracterización, les va a aparecer el curso en el cual están inscritos en el SENA. Van a dar clic en la parte lateral derecha, en el recuadro que dice Blackboard, que es un símbolo de una B larga y una B en minúscula. Una B en mayúscula y una B en minúscula. Nuevamente tendrán que ingresar la cédula o tarjeta de identidad, el número y su contraseña. Si han hecho el proceso bien, van a encontrar la prueba en la parte lateral derecha nuevamente y se va a llamar Placement Test Comercio y Servicios Integración con la Media. Las personas que van a estar a cargo son Ruth Liliana Millán y Adriana Granados. Así que estos nombres deben aparecer en su prueba. En este ejemplo, es el ejemplo del año 2013, pero en la actualidad la prueba que ustedes van a presentar debe decir 2014 y estar las instructoras Ruth Liliana Millán y Adriana Granados. Cuando entren, se les presentará un pantallazo de la prueba de inglés nivel A1 y prueba de inglés nivel A2. Una vez hayan presentado exitosamente la prueba de nivel inglés A1, el sistema les permitirá ingresar a la segunda prueba, a la A2. Esto quiere decir que deben aprobar la primera para poder realizar la segunda. Una vez den clic en la prueba que van a realizar, les va a aparecer un pantallazo donde deben decidir el inicio del mismo. Como pueden observar, para empezar la prueba tienen que dar clic en comenzar. Cuando den clic en comenzar deben estar seguros de que cuentan con el tiempo suficiente para la realización de la prueba. Esta prueba va a tener una duración de una hora, consta de 100 preguntas, por lo que deben estar muy concentrados y deben contar con el tiempo suficiente para presentarla. Es aconsejable que una vez se sienten e inicien el proceso, lo terminen de la misma manera, sin hacer pauses durante el proceso. Bien, gracias por ver este video tutorial instructivo. Si tienen alguna duda pueden contactar a Adriana Granados o Ruth Liliana Millán. Este es el contacto en Skype, están los correos electrónicos por medio de los cuales atenderemos todas sus inquietudes. Tenemos el Facebook institucional y nuestros números telefónicos por si se presenta algún inconveniente, estaremos prestas a resolverlo y darle una pronta solución. Les agradezco mucho haber visto el video tutorial y espero que tengan muy buena suerte en el examen. Gracias. 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 Gracias.